ante las alertas sanitarias encendidas en europa sobre todo con la presencia de la variante spirit del coronavirus que dicen los expertos en relación a los síntomas sabía usted que españa e italia ya estarían reportando incremento de casos cuál sería el riesgo de la llegada del hablante flir a europa podría registrarse nuevas olas de contagio cuáles son los síntomas que reportan los expertos en relación a esta variante en una gente publicación grupo de expertos analizaría la sintomatología de las variantes líder coronavirus y sobre todo el potencial riesgo y sobre todo su potencial para próximas olas de contagio que pueda darse en las regiones que infecte en este vídeo vamos a convertirlos en nuestra publicación y sobre todo vamos a tener las recomendaciones que nosotros debemos considerar el día de hoy hablaremos sobre científicos darían a conocer características importantes de las variantes de coronavirus cuál es el riesgo para próximas olas de contagio nosotros debemos tomar en cuenta que recientemente no sólo eeuu canadá y reino unido habrían reportado a la red de flir españa se habría sumado a ello y habría indicado ya los primeros casos de esta variante tomando en cuenta que recientemente españa italia habría encendido alerta sanitarias por incremento de casos con 19 ante ello un grupo de científicos daría a conocer características de variantes según un reciente reporte científico se hablaría sobre los síntomas de la variante flir la nueva variante covicine ve que ya domina eeuu la nueva cepa podría afectar la forma en la que coloniza nuestro cuerpo y tendría algunas características únicas como cambios en la proteína espícula los centros para el control de enfermedades en eeuu cdc habría detectado una nueva variante el coronavirus en sus labores de vigilancia de agua de desecho esta variante bautizadas como flir habría representado entre el 14 de abril y el 27 de abril el 25 por ciento de los casos en el país con lo que se habría convertido en la cepa dominante desplazando así a la variante jn.1 los cambios en la proteína de estícula juegan un papel fundamental en el modo en que covicine ve coloniza nuestro cuerpo y nos hace enfermar y eso estaría preocupando a los expertos en donde hoy en día las vacunas probablemente no tengan eficacia que se tuvo inicialmente los síntomas de la nueva variante registrada hasta el momento parecen ser similares a otras variantes según cdc estos incluyen fiebre escalofríos 2 dolor de garganta congestión y secreción nasal 2 congestión y secreción nasal dolor de cabeza dolores musculares problemas para respirar fatiga pérdida de olfato y del gusto niebla mental y síntomas gastrointestinales los signos de la infección tienden a aparecer entre 2 a 14 días después de la exposición en términos generales el organismo apunta que las personas con covicine ve puedan tener un abanico más variado de síntomas y cuadros clínicos que van desde la enfermedad leve hasta la severa situación importante que nosotros debemos considerar dentro de aplicación hoy en día un grupo de expertos hablaría sobre lo que significan las variantes flir variantes nuevas que harían se detectan eeuu y que actualmente para mayo 24 ya representa la variante dominante en eeuu recientemente europa también habría sentido alerta sanitaria sobre todo con la presencia de españa e italia que habría reportado incremento de casos covicine ve no se descarta que la situación que se dé con respecto a las variantes flir en europa y el resto del mundo pueda ser responsable de nuevas horas de contagio sin embargo los expertos darían a conocer algunas características que nosotros debemos tomar en cuenta no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos quedado con parte muy importante en los científicos revelarían características que nosotros debemos considerar en relación a las variantes que ya habían llegado a europa según la reciente publicación un grupo de expertos indicarían sobre los síntomas de la variante flir la nueva variante covicine ve que ya domina eeuu está y tendría algunas características únicas a mencionar los centros para el control y prevención de enfermedades cvc en eeuu habría detectado a esta nueva variante el coronavirus y la habían reutilizado como la variante flir esta representó entre el 14 de abril y 27 de abril el 25 por ciento de los casos norteamericanos lo que le habría convertido en una cepa dominante desplazando claramente la variante jn.1 los cambios en la proteína de espícula juegan un rol fundamental en el modo en que covicine ve coloniza nuestro cuerpo y nos hace enfermar y esto lo convierte en preocupante para los expertos los síntomas de las variantes según cdc serían fiebre escalofríos dolor de garganta congestión y secreción nasal dolores musculares problemas para respirar fatiga pérdida olfato y el gusto ni la mental y síntomas gastrointestinales los signos de la infección puedan aparecer entre los dos entre 2 y 14 días después de la exposición en términos generales el organismo apunta que las personas con covicine ve tengan un abanico más variado de síntomas y cuadros clínicos que ayuden a manejar la enfermedad datos importantes que nosotros debemos considerar no bajemos la guardia tenemos en cuenta esta información si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.